Hola de nuevo y bienvenidos al curso de BitRay para SketchUp. En esta lección os quería contar cómo podemos llevar a cabo una sección que esté renderizada con el programa. Como ya sabéis, si yo aplico una sección con SketchUp, puedo ver la geometría perfectamente seccionada, pero el problema viene cuando paso a renderizar esa imagen, que el programa no va a tener en cuenta este tipo de sección, esto que se produce aquí. Cuando yo renderizo, voy a hacer una pequeña prueba y lo vemos, fijaros que se ve todo el modelo completo, no produce esa sección, es uno de los pequeños inconvenientes que tiene el programa, pero existe una fácil solución. Para poder ver esta pieza realmente seccionada, debemos usar una extensión del programa que ya vimos en el curso de Plugins para SketchUp, que sería esta extensión de aquí que se llama Zorro. Esta opción nos va a permitir poder seccionar físicamente todo el modelo, o sea, partir en dos partes el objeto de forma física, o sea, que realmente consigamos dividir la superficie y cuando se renderice vamos a conseguir también que se vea el edificio o la pieza, en mi caso la silla, se va a ver totalmente seccionada y nos va a dar bastante juego a la hora de mostrar nuestros proyectos. Por otra parte hay un segundo plugin, una extensión que se llama Cut Face, esta de aquí nos va a permitir llenar de una sección el interior de las partes, por ejemplo, de los muros, de los forjados, de esta pieza que estoy cortando. Nos va a permitir de una forma automática, ahora lo veremos, poder rellenar toda la sección y no tener que dibujar a esa geometría. Estos dos plugins, estas extensiones, la verdad es que ya las vimos en el curso de plugins para SketchUp, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo cómo funcionaban y ahora los vamos a volver a usar para conseguir rellenar toda esa superficie que queda aquí, que se quedaría hueca y que el tender tenga un aspecto de este tipo. Yo he dejado ambos links de descarga, los plugins, también los podéis localizar en la extensión Warehouse, pero bueno, yo dejo el link para que los podáis instalar, son extensiones gratuitas, o sea que os animo a que los tengáis en el programa porque son bastante útiles. Esta sería mi sección, esta que acabo de introducir, voy un momento a ocultar la sección para hacer otra pieza, para que se vea mejor cómo funciona este plugin, vamos a hacer aquí una segunda pieza que tenga algún espesor, por ejemplo algo tipo esto, que también vamos a seccionar, algo tipo esto, crear grupo y desplazamos aquí un poquito. Volvemos a activar el plano, visualizamos de nuevo la sección, activando aquí, ¿veis? Y si tenemos instalados ambos plugins, fijaros lo que pasaría si yo selecciono este plano y hago botón derecho, aparece una opción que dice Slice Model Assection. Este, si hago clic aquí, el programa, vamos a quitar ya este plano, suprimir... ¿Veis lo que ha hecho? Ha seccionado literalmente toda la geometría. Me ha creado esta pieza totalmente seccionada, ¿veis? Ya no tengo el plano, lo acabo de suprimir, no está activo, no tengo ningún plano de sección, pero he conseguido, bueno, la superficie esté totalmente dividida a partir de mi proyecto y ahora ya sí, cuando yo hago un renderizado, vamos a hacer una prueba, fijaros la diferencia, voy a tener ambas piezas totalmente, bueno, con su división, con su corte. ¿Veis? Aquí se ve muy claro, están cortadas. Esta no, porque esta no le tocaba el plano de sección, pero esta sin embargo sí, ha sufrido ahí una pequeña sección, todo el contorno, y está también. Bien, el inconveniente que os comentaba antes es el hecho de que aquí hay un plano que se queda hueco, que es este que estamos viendo aquí, ya que SketchUp, ya sabéis que trabaja por volúmenes que son como huecos, ¿no? No son macizos y entonces se quedan este tipo de aperturas. Voy a dar a deshacer para volver a colocar el plano, hacer esa prueba, pero creando esa superficie. Vamos a activar el plano de sección, que sería haciendo doble clic en él, es este, y vamos a añadir sección corte de cara, es esta opción de aquí. Este es el plugin que os decía que tenéis que tener instalado, que es section cut face. Este genera la superficie para que nos aparezca este hueco dentro de la geometría. Es muy importante que bajéis esta extensión para aplicar este proceso, si no, no vais a tener esa opción en el menú contextual. Y con el plugin de Zorro vais a poder meter la sección física al modelo y que aparezca en el renderizado. Vamos a aplicar en este caso, por ejemplo, un color negro a esa sección. Le damos a aceptar. Fijaros lo que hace. Aplica esa sección aquí de color negro, que se queda dentro de la pieza. De hecho, si yo muevo el plano de sección, la tengo ahí. Tengo ese plano que se ha creado. Y ahora ya sí, aplico el segundo plugin, que es el de Zorro, con la opción de Slicemodel Add Section. Esto rompería físicamente. Vamos a mover este plano para que lo veáis. ¿Veis? Ha partido en dos todos estos objetos. Lo que pasa es que con el plugin anterior había creado esta superficie. ¿Veis esta de aquí? Que el programa bloquea automáticamente. ¿Veis este color que coge? Eso es porque está bloqueada. Simplemente botón derecho sobre la superficie bloqueada y desbloqueamos para poder manipular este objeto. Simplemente crea esto. Aquí es un ejemplo muy sencillo, pero si la geometría fuese un poquito más compleja, que os generaría de forma automática toda esta superficie. Y ahora ya sí puedo hacer un renderizado perfectamente, que se va a ver todo seccionado, sin ningún tipo de problema. He puesto este pequeño ejemplo más sencillito para poder probar y que lo entendáis. La idea sería que vosotros probaseis con proyectos un poquito más complejos. Vamos a hacer, si queréis una segunda prueba, vamos a probar otra geometría. Voy a hacer la típica doble curvatura que solemos hacer para ver alguna geometría que sea un poquito más compleja. Con la herramienta aquí de arco, dibujo dos arcos, ¿vale? Serían esos. Y aquí también otra curvatura. Vamos a hacer una pieza un poquito más compleja y la vamos a seccionar para que veáis qué bien funcionan estas dos extensiones. Y cómo Vray ya se iba a interpretar ese plano de sección y no vais a tener ningún problema para representar vuestro proyecto, ya sea un edificio o un objeto de diseño, un mobiliario, de forma seccionada. Tened en cuenta que sería una operación definitiva, es decir, la pieza la estamos partiendo físicamente. Entonces es necesario hacer este proceso en un archivo que sea independiente, ¿no? Un archivo aparte, hacemos una copia de nuestro proyecto y ya podemos tranquilamente partir, dividir, seccionar el modelo como nos interese, sin ningún tipo de miedo a perder toda la información. Esto sería una doble curvatura. Voy a aplicar un plano de sección. Voy a hacer aquí una caja de apoyo y posiciono un plano de sección, ¿no? Como hemos hecho antes. Este de aquí lo selecciono y con M de mover me desplazo aquí un poquito, ¿veis? Esa es la sección que a mí me interesa. Y volvemos a hacer las dos operaciones. Botón derecho, añadir sección corte cara, ¿no? Esta opción que tengo aquí. Si queréis de color negro también le damos a aceptar. Bueno, bloquear, le voy a decir que no. No quiero bloquear la geometría. Y le damos a aceptar. Y ahora ya sí, botón derecho, slice model at section, ¿no? Esta opción de aquí, clique. Ahora ya directamente tengo esta pieza totalmente seccionada. Ahora ya sí puedo renderizar y tendría la sección de la misma, ¿no? Sería bastante sencillo. Yo creo que es un proceso que funciona bastante bien y lo podéis probar con proyectos, como os digo, que sean un poquito más complejos. El proceso va a ser un poco más lento porque tiene que ir cortando todas las geometrías y va a tardar un poquito más. En proyectos de este tipo, con mucha más geometría, pues puede demorar un poco más el proceso. Pero no es nada complejo, la verdad. Y sin embargo, el resultado puede ser bastante útil para contar cómo es el espacio interior de nuestro diseño. Hasta aquí nada más. Yo me despido. Esta era una lección sencilla, pero resolví a una duda que me estabais consultando y quería hacer este pequeño vídeo para que entendieseis cuál es el procedimiento para poder hacer secciones de tipo renderizado, ¿no? Ya sabéis que con el propio SketchUp no hay problema. Si hago una visualización tipo SketchUp de cualquier corte, de cualquier sección, no hay problema. El programa sí lo va a representar y yo puedo exportar todo este tipo de imágenes. Sin embargo, cuando hago un proceso de renderizado, aquí ya no. Aquí se muestra todo el modelo completo, ya que BitRay no interpreta este plano de sección que tiene el propio SketchUp. Bueno, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de BitRay para SketchUp. Chao.